La Secretaría de Salud de Michoacán cuenta con módulos de atención a enfermedades respiratorias en sus 364 centros de salud, donde se valora a los pacientes y se realiza la búsqueda intencionada de casos sospechosos de COVID-19. Toda persona que llega a cualquier centro de salud de la Secretaría de Salud de Michoacán recibe información sobre el virus, medidas preventivas, le aplican gel antibacterial y se le realiza un cuestionario de detección de síntomas de la enfermedad. De acuerdo con las respuestas proporcionadas por el usuario, debe permanecer en casa y atender las recomendaciones preventivas o es canalizado a uno de los hospitales habilitados para atender a pacientes con COVID-19. Para llevar a cabo este procedimiento, se han entregado kits que incluyen caretas, cubrebocas, guantes, patas y botas, que dan seguridad al personal médico y de enfermería, que tiene contacto con pacientes con enfermedades respiratorias.